Bueno, y ya tu sabes como es, este es otro trama de DPR DJ yo veo en la consola, oh, y permítanme ponerte Chris Daddy, ya te ves anda con Pirito, el mismo, ah, ah, ya no hay más, dile Me gustas cuando me miras, cuando por mi suspiras Me gustas cuando dices mi vida, y hoy en día no puedo más Con la culpa de estar contigo sola, sin no decirnos nada Porque te quiero, porque te adoro, y ya no aguanto De no decir que me gustas, que por ti llego a la luna Y tus caricias que me quitan la respiración cuando me miras Cuando me miras tú tienes algo que me gusta como tú ninguna Quiero llevarte un viaje hasta la luna, por ser la niña hermosa y maravillosa Princesa si tú te alejas no puedo vivir, tú eres mi latir Yo siento los mismos por ti, tú eres mi suspiro, mi cariño Si no te veo siento que me muero, me gustan tus miradas Cuando me llamas por la mañana me desespero, tú eres mi anhelo Cuando te beso me desenfoco, me pongo loco Estamos solos, me descontrolo, tú eres mi entorno Quiero decirte que... Tú me gustas tanto y no puedo evitar Cuando estamos solos, yo me descontrolo Yo quiero estar contigo, juntito, pegadito Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo Juntito, pegadito Yo quiero estar contigo Me gustas cuando me miras Cuando por mí suspiras Me gustas cuando dices Mi vida Y hoy en día no puedo más Con la culpa de estar contigo a solas Y no decirnos nada Porque te quiero Porque te adoro Y ya no aguanto De no decir que me gustas Que por ti llego a la luna Y tus caricias Que me quitan la respiración Cuando me miras Yo voy a una consola Paris Rekord, la preferida Johnny Uma Este es otra, vende Para radio Pirito Yo estoy viajando con Cristal Cristal Ja, ja Oh Uh, oh Volve Ya se la cae Paris Rekord La preferida La preferida Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.